Durante 20 años, Washington preparó la llegada al poder de las fuerzas pro-occidentales en Ucrania, según aseguró en una entrevista concedida a RT Scott Ricard, ex agente de inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos ha trabajado directamente en Ucrania, pero Crimea para ellos representaba un teatro de acción incómodo y más complejo, ya que la mayoría de la población de Crimea es rusa y para los estadounidenses habría sido más difícil financiar las organizaciones con las que trabajaban porque llamaría la atención inmediatamente, relató Ricard. El caso es que el gobierno de Estados Unidos trabaja con grupos muy pequeños, que publican periódicos de circulación reducida con énfasis local. Con estas publicaciones influencian al ciudadano común, explicó el ex agente. De este modo, asegura el ex oficial, pudieron reunir durante una protesta en Kiev más de medio millón de personas. Sin embargo, Ricard resalta el hecho de que los estadounidenses fueron de capaces de reunir en los mítines cerca de 500.000 participantes solo un par de veces, a pesar de que la población de Ucrania es de casi 50 millones de personas. Así que no han logrado movilizar a muchos, a pesar de que la preparación de estos hechos han tardado 20 años, y las inyecciones financieras de tan solo una de las agencias de Estados Unidos, la USAID, ascendió a cerca de 5.000 millones de dólares dijo el exespía. A finales de febrero, después de la revuelta del Euromaidán, la oposición armada alejó del poder al presidente legítimo de Ucrania, Viktor Yanukovych, disolvió el Tribunal Constitucional y revocó la ley que otorgaba a Crimea y otras regiones el uso de la lengua rusa como oficial, pero las autoridades territoriales no obedecieron esos actos de Kiev por falta de legitimidad. El pasado 16 de marzo se llevó a cabo un referéndum en la península de Crimea en el que el 96,77% de los votantes expresó su voluntad de reintegrarse a la Federación de Rusia. El 18 de marzo se firmó en Moscú el histórico Acuerdo de Reunificación de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol.